María Blanchard fue una artista espanol que nació el 6 de marzo y muero el 5 de abril. María nacía con muchas discapacidades debido a un seada de su madre tuvo mientras todavía está embarazada. Algunos de sus trabajos involucrados cubrimos. Esta pintora se llama Señora en una Silla. Otros eran muchos más evidentes como esta que se llama Pastillas Niño. Esta pintora es el jugador del WOD. Esta pintora es niño con un gelado. Esta pintora es los niños pulsera. Pintoras marias podrían ser similares a Picasso cuando se utiliza el cubismo ya que eso es lo que Picasso es conocido. Esta pintora es de Picasso y se llama Los Tres Músicos. Esta es una pintora que es el cubismo y es extramente como María pintora con la señora que se siente en una silla. Ella también podría ser como Diego Rivera porque algunas de sus pintoras son más realísticas. Buscando no son como la vida pero no se entienden más fácilmente y la gente y formas parecen más real. Entonces, ¿cuándo lo hacen sus pinturas con el cubismo? En conclusión, María era una persona que tiene muchas discapacidades pero se encontró con ella una casa en la vida que era el arte. Sus pintores se asemejan a las obras de Picasso o Diego Rivera, pero ella tiene su propia manera de crear hermosas obras de arte. ¡Gracias!